Es posible, es diván Al principio y al final Las heridas de las naves Como cualquier animal No le da falta podrida Que estupea a los demás Tú eres quien quiere la llave Tú eres quien quiere el poder de cambiar No hiciste nada Para llegar a esta situación No existe miedo Es tu única pausión Tú decides ¿Cuál es la solución? No hay problema Buscala en tu interior No lo pienses Si quieres mi amistad No hay problema Si brindas libertad La justicia llegará Por el que sea capaz Los gallos en tus manos Miren esa capacidad Solo tienes que observar Sabes bien a quién jugar O eres jurado y verdugo Eso debe terminar No les queda nada Por lo que sea capaz Ha perdido sus armas Hay poder y hay capital Tú decides ¿Cuál es la solución? No hay problema Buscala en tu interior No lo pienses Si quieres mi amistad No hay problema Si brindas libertad Llevadas sin ley Caminos marcados Y vayan el rey No lo merece La clase obrera No estamos en tus pies Llevadas sin ley La burguesía No debe vender No lo merece Y aquí yo diré Que brillo también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No decides cuál es la solución El dilema, buscará en tu interior No lo pienses, si quieres mi amistad No hay problema, 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 si quieres mi amistad Gracias por ver el video.